hola a todos hoy vamos a ver un circuito en cada décimo el arranque de tres motores en secuencia forzada la secuencia lifo temporizado la secuencia lifo nos quiere decir últimos en prender primeros en apagar o sea que en esta oportunidad el motor 3 que se debe prender último según esta secuencia se va a tener que apagar primero en la descripción del vídeo les voy a dejar un enlace para que puedan descargar el archivo de este circuito en el circuito de fuerza tenemos un disyuntor para cada motor que en total serían tres un contacto para poder realizar la maniobra para cada motor y un relé de protección para el motor también para cada motor en el circuito de control tenemos nuestro termo magnético monofásico solo para el circuito de control un pulsador de parada de emergencia que va en serie con los contactos normalmente cerrado de los relés de los tres motores o sea que cuando cualquiera de los tres motores salta su relé todo el circuito se apaga y su contacto normalmente abierto del relé se va a cerrar y con él va a prender un piloto color amarillo dependiendo de cuál de ellos ha fallado para poder identificarlo más rápido en el circuito tenemos dos pulsadores ese uno para el encendido de los motores primero va a prender motor 1 cuenta el tiempo que le hemos dado que son tres segundos prende motor 2 cuenta el tiempo de nuevo y prende motor 3 ahí se queda y va a esperar que nosotros presionemos el pulsador s2 para poder apagar en la secuencia lifo que vendría a ser primero el motor 3 luego el motor 2 y después el motor 1 luego tenemos tres contactores principales que es k1 k2 y k3 tenemos un cuarto contactor auxiliar o también llamado memoria que lo hemos puesto de nombre m simplemente para que nos ayude a cumplir las condiciones de nuestro circuito en el apagado más que todo ahí es donde trabaja acá tiene su contacto normalmente abierto luego tenemos cuatro temporizadores t1 que está en paralelo con k1 t2 y el temporizador t3 cuando nosotros presionemos s2 que es el pulsador para apagar los motores se va a activar m el contactor auxiliar y de este su contacto cerrado se va a abrir para apagar el motor 3 que tiene que ser el primero quien tiene que apagarse y con él se activa el temporizador 3 para contar el tiempo y apagar al motor 2 al apagarse motor 2 su contacto normalmente cerrado va a quedarse en condición de reposo que es cerrado y va a activar temporizador 4 para contar el tiempo y apagar al motor 1 eso lo vamos a simular ahora presionamos s1 prende motor 1 cuenta nuestro tiempo prende motor 2 cuenta el tiempo de nuevo y prendió motor 3 ahora si podemos apagar presionando el pulsador s2 se activa el temporizador 3 para que apaga el motor 2 está se activa el temporizador 4 y apaga el motor 1 y vuelve a cero vamos a hacerlo una vez más prende motor 1 ahora vamos a apagarlo con el pulsador de parada de emergencia presionamos y se apaga todo también vamos a simular que uno de los relés salte esto también tiene que apagar todo el circuito presionamos su contacto normalmente cerrado se abre apaga todo el circuito y su contacto normalmente abierto se cierra y prende el piloto de color amarillo del segundo motor entonces con esto va a ser muy sencillo identificar cuál de los motores está mal eso sería todo amigos si te gustó el vídeo regálame un like no te olvides de compartir el vídeo y hasta la próxima